Tipos de publicidad en LinkedIn, atención a las empresas B2B, hoy vamos a hablar de ello, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 673. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con amor, con pasión, para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y hoy estamos un miércoles más, miércoles 21 de abril del 2021. Pues bueno, hoy hace mucho frío acá en Quito, en la capital, yo creo que en otros lugares también. Por eso quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que a veces tienen por el tema de la oficina estar quietitos trabajando y se les congela las rodillas, ¿no les pasa? Y bueno, uno tiene que levantarse, hacer estos ejercicios de calentamiento que vienen muy bien para activar obviamente la circulación, que viene bien para el cuerpo, sobre todo para quitarnos ese frío a veces poderoso que está ahí y que nos inunda, ¿no? Pues bueno, hecha esta dedicación. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Atención a todas las empresas B2B, aquellas empresas que quieren hacer publicidad en LinkedIn. Vamos a ver, mucha gente dice que es costoso. ¿Será? ¿No será? ¿Qué tipos de publicación lo podemos hacer? Pues hoy lo vamos a revisar, así que quédense hasta el final. Y también, pues bueno, hablando de publicidad digital, para todas aquellas empresas que desean hacer una correcta publicidad digital, ya sea en Facebook, ya puede ser en LinkedIn también, en Google también, nosotros estamos aquí para ayudarles dentro de la agencia katman.com slash contactar, pueden comunicarse con nosotros, que será un placer realmente hacer ese acercamiento, conocer su proyecto, conocer ese emprendimiento, ¿por qué no? Y cómo poderles aplicar, ya sea que nosotros mismos lo hagamos, o les apoyemos con mentorías, o que estemos por sacar un curso luego dentro de la academia de LinkedIn. Así que aquellas personas que de pronto quieran hacerlas ellas mismas, a largo plazo, también es una opción. Así que, pues bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a ver, tenemos cuatro tipos de publicación, de, digamos, de publicidad dentro de LinkedIn Ads, ¿no es cierto? Bueno, Ads, veamos que es anuncio en inglés. Y LinkedIn, bueno, hay el tema de que es costosa, que si no es costosa, bueno, sí que es más, o cara, digamos que cara sería por algo que realmente no te aporta valor. Si es costosa, porque obviamente cuesta más en relación a hacer publicidad en Facebook, por ejemplo, en Facebook tenemos, podemos hacer publicidad desde un dólar, en LinkedIn mínimo es 10 dólares por día, si es la gran diferencia, pero hay que entender que si es que nosotros implementamos, obviamente, una buena segmentación, si tenemos antes ya detrás bien trabajada nuestro web, nuestra propuesta de valor, los beneficios, qué le vamos a contar al cliente, si viene bien, porque podemos iniciar conversaciones, ya vamos a ver, ¿no? Podemos iniciar conversaciones, podemos enviar mensajes, podemos hacer remarketing también, pero obviamente cada, el CPM va a ser más caro, el CPC como lo quieras, digamos el tipo de puja que quieras manejar dentro de la herramienta, sí que es más costosa, pero que esto te representa, si tú eres una empresa, obviamente no estamos vendiendo camisetas o zapatos, no es para un consumidor final, es para otra empresa, que esto te va a generar posiblemente iniciar conversaciones y definir luego, aplicar un servicio donde le vas a dar por X meses, no sé, un servicio de más de 500 dólares por un año, esto realmente vale la pena, ¿no? Por eso el tema del costo, porque digamos que dentro de Sales Navigator también te permite segmentar de manera brutal más información de las personas, de los profesionales, de las empresas y que claro, si tú segmentas, tienes una buena estrategia dentro de Linkedin, te va a venir muy bien. Bueno, vamos a ver, son cuatro tipos, Sponsored Content, Sponsored Messaging, Text Ads y Dynamics Ads, ¿sí? Vamos a ver el detalle de cada uno de ellos. Sponsored Content, bueno, es digamos que es una de las más fáciles de hacer, se publica en el feed de tu cliente o de tu potencial cliente y es un formato mucho más natural, e incluso está digamos que adaptado para dispositivos móviles y también para PCs, se ajusta muy bien, así que muy bien, o sea, podríamos arrancar por ahí una estrategia, ¿qué formatos tienes? Pues tienes formato de imagen, puedes hacer video o puedes hacer una secuencia de imágenes, muy parecido a lo que se trabaja en Facebook, ¿no? Esto por un lado. Otro, que es el Sponsored Messaging, que este viene bien para captar clientes, para iniciar conversaciones con profesionales, justamente con aquellos tomadores de decisión, los decision makers, que llamamos aquí las personas que ya toman la decisión, ¿no es cierto? ¿Y qué formato tenemos? Bueno, tenemos formato de anuncios de mensajes y de anuncios por conversación. Este de conversación es más completo, tiene un CTA más potente, de hecho puedes poner varios CTAs, pero lo interesante aquí es que para ahí lo debes haber trabajado ya, un contenido, recordar que lo peor que podemos hacer es llegar y vender directamente, no podemos hacer eso, señoras y señores, la gente no le gusta que le vendamos, si llegamos con una propuesta agresiva de solo venta y sin habernos presentado siquiera bien, primero eso no va a funcionar y vas a gastar plata. Así que lo importante aquí es pensar justamente en una estrategia, de hecho vamos a ver al final, que tú debes tener una estrategia montada ya de atracción, generando contenido de valor para ese cliente y que él entienda que tú eres un experto en ese sector, que le vas a poder ayudar de muchas formas y eso se tiene que evidenciar, ¿ya? Entonces, ojo antes de hacer este tipo de campañas. Text Ads, digamos que viene genial para armar remarketing, no es tan intrusivo, es un texto muy pequeñito con un logo que tú puedes, que de hecho se coloca al lado del feed en aquellas personas que entran dentro de la segmentación que tú has colocado, ¿sí? Y por último tenemos el Dynamics Ads, que es, digamos que es un formato muy adaptable a la persona que te esté escuchando, automatiza mucho estas campañas individualizadas que de pronto tú quieras hacer. Y bueno, personaliza, se puede personalizar en base a tus objetivos, es mucho más dinámica. Hasta lo que yo he podido revisar, tienes que pedir autorización al personal de LinkedIn para que puedas hacer este tipo de publicaciones, pero yo creo que a futuro ya estará, digamos que al aire para que las personas directamente lo podamos hacer, los marketers, ¿no? O los dueños de negocio. Pero claro, estos son las cuatro y hemos visto de manera muy rápida los cuatro tipos de publicidad dentro de LinkedIn Ads. Pero hay que recordar, como les decía, que es importante trabajar varias aristas dentro de la estrategia de LinkedIn, que una de ellas sería trabajar tu perfil profesional como mínimo. Si eres una empresa, también trabajar el perfil de empresa, tener tu grupo, en fin, hay otras cosas que voy a hablar en forma general. El perfil es súper importante porque si lanzas una publicación, lo primero que van a hacer las personas es ir a tu perfil y escanearte y revisar. Y si es que no tienes detallado, no tienes actualizado, no tienes el copy correcto, ellos no ven aquella propuesta de valor, también estarás perdiendo dinero al lanzar esa publicidad sin tener preparado una estrategia antes, ¿no? Otra es justamente el contenido. ¿Qué contenido estás generando tú como empresa? La idea es que te vean como un generador de contenido, ¿sí? Como una persona que puede, digamos, como un líder de opinión, que esto sería relevante y a todos, todos que queremos llegar a ese punto, ¿no? Que nos consideren líderes de opinión. Y manejar tu red de contactos también, el ir puliendo aquellos contactos que no necesariamente son tus compañeros de trabajo, sino que son aquellas personas justamente, que pueden o que están dentro de tu prospecto de nicho, ¿sí? Para que puedas entablar conversaciones y para que obviamente se enteren de todo lo que tú estás aportando dentro de la red. Así que, pues bueno, esto también les voy a dejar en las notas del programa. Hablamos sobre los grupos de LinkedIn y bueno, revisar, revisar todos estos. Hemos hablado de varios, estoy dejando links de todos aquellas cosas del perfil, de generar el contenido, de este cómo aplicar una estrategia. Se pueden aplicar dos en forma general, la de prospección y la de atracción. Cómo crear los grupos, ¿sí? Y en fin, todo esto, un análisis de hacer toda esa estrategia. Después de Aplayer implementado todo esto, recomendaría yo utilizar la publicidad en LinkedIn Ads. Obviamente, si eres una empresa que es B2B, es decir, cuyo cliente es otra empresa. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por estar ahí, por suscribirse, suscríbanse, síganme en Spotify. Me encantará mucho verles por ahí. Y ya saben, visiten nuestra web, cualquier novedad, comentario, feedback. Estamos a la orden y pues feliz de hacer lo que hacemos. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista maravillosa que vamos a tener, que no se la pueden perder. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.